José Sebastián Marcucci, titular del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación MAGA, exhortó a los diputados a que aprueben de urgencia nacional la ley ProBosque, que vendrá a coadyuvar a que haya más árboles, más agua, más vida. La solicitud la efectuó después de participar junto a niños en la celebración del Día Internacional del Árbol que se conmemora cada 22 de mayo. A la actividad efectuada en el Parque Ecológico Ciudad Nueva en la zona 2 capitalina, asistieron también personeros del Consejo Nacional de Áreas Protegidas y Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, quienes plantaron almacigos con alumnos de Escuelas Esperanza Juvenil y Laboratorio Nº 1 Redmond H. Riegal. Como presidente del INAD, es una satisfacción que esto se dé. Como ustedes saben, hemos tenido mucha deforestación, pero a través del programa del Instituto Nacional de Bosques y el PINFOR y el PINPEP, esto lo hemos impulsado para reforestar y quiero exhortar también y quiero aprovechar a todos los medios que están acá para exhortar a los señores diputados nuevamente para que nos apoyen a aprobar de urgencia nacional la ley ProBosque. Esta ley ProBosque va a venir a fortalecer, a coadyuvar, a que sigamos nosotros viendo lo que vemos aquí, a que haya más árboles, a que haya más vida, a que haya más agua. Nos quejamos del cambio climático. El cambio climático en gran parte se debe a la deforestación que nosotros hemos causado. Con ello, se dio por inaugurada la campaña Reforestación 2015, por medio de la cual se espera que 40 mil hectáreas sean recubiertas este año en todo el país, dijo Josué Morales, gerente del Instituto Nacional de Bosques, quien agregó que los 18 años que tiene la institución, más de 14 millones de árboles han sido plantados en el programa de incentivos forestales. Para DCATV informó Jardín Yelmo.